El día del sábado nosotros recibimos la paciente que ingresa por guardias a la general con síntomas y signos de Jantavirus y un laboratorio general compatible con el mismo y en el transcurso del día fue desmejorando para ingresar aproximadamente a las 19 horas a terapia intensiva y terminar en asistencia mecánica respiratoria. Es una persona de 19 años, orión de acá de Esquel que hace una semana comienza con los síntomas y consulta el sábado. Sí, tenemos gente aislada, se está trabajando todavía en el tema recuerden que hay gente que trabaja en esto y bueno, están haciendo las averiguaciones también respectivas al caso. El caso de aislamiento es diferente del COVID, ¿no? Son más días, son unos 40 días. Son 40 días, realmente es la cuarentena. Pero bueno, recuerden que los casos que hemos tenido anteriormente y ya llevamos, de octubre llevamos algunos casos acá estos parecen que no son la cepa que hemos tenido en el brote hace dos años que tenía un fuerte comportamiento de contagio interhumano. Estos casos que hemos tenido en este año no se han mostrado así. Los contactos directos que han de estas personas que tuvieron ninguno desarrolló la patología. ¿Aproximadamente cuántas personas son las que están aisladas, doctor? No sé darte muy bien el número, pero seguramente entre 3 y 4 personas. Ah, núcleo familiar, digamos. El núcleo familiar cercano. Realmente no tenemos bien el lugar exacto porque están haciendo los estudios respectivos, ¿no? Es una tarea en terreno que lleva su tiempo, ¿no? Pero no podría decirte yo, sinceramente, ciertamente cuál es el lugar. Y con nuestra experiencia que tenemos, que no es poca, sí, se han comportado mucho más agresivos la gente joven. Al contrario del COVID, ¿no? Que es en las personas mayores más agresivo, ¿no?